Un día llovioso en Santiago de Titorán preparamos deliciosos patines, que es un plato típico de este municipio. Esta vez es un poco diferente porque preparamos 7 variedades de este platillo. Las variedades más comunes son pescaditos deshidratados y de cecina, carne de res deshidratada, hecha en Santiago. Esta vez utilizamos otros ingredientes, como peces pescados en el lago Titorán, las llamadas mojarras y black bass. Una de las características del patín es su salsa roja, ácida y un poco salada. Esta se prepara con tomates, chiles pimientos y sal. Por eso se cuece un montón de tomates y chiles. Después de haber cocidos los tomates y los chiles, hay que quitarles el agua. Un paso muy importante, porque esto afecta el espesor de la salsa. Como tenemos 7 ingredientes para cocinar esta vez, mientras se están cociendo los de la salsa, también cocimos otros, empezando con los pescados. Para los pescados, utilizamos una olla de barro. Otros en la plancha. Asimismo empezamos a moler los tomates y chiles con una piedra de moler. La piedra es del municipio de Navalá, famoso lugar para producción de las piedras. Tenemos una gran cantidad de tomates y chiles para moler. Para machacar todo, le tomó bastante tiempo a Chayo. Me encantan los sonidos creados por las piedras, pero la fuerte lluvia poco a poco les gana y domina los sonidos de la cocina, hecha de piedras y cañas. Es una tarde lloviosa, típico de Santiago, en el mes de septiembre. Leña y muchas ollas en la plancha, típico de un fin de semana en las aldeas. Quitamos la olla donde se cocía el ejote y agregamos el carbón a la plancha. Colocamos una parrilla en la plancha para cocer la cecina y el pollo. Después de limpiar un comar, asamos los camarones sobre él. Mientras tanto, limpiamos las hojas de machán que se utilizarán para envolver los patines. Después de los camarones, asamos los pescaditos en el mismo comal. Quitamos las espinas de los pescados cocidos y luego también los asamos en el comal. La cocina se llena de delicioso olor de pescado asado. Hay que revisar de vez en cuando para que no se peguen al comal. Los ingredientes ya cocidos, empezamos a calentar la salsa y agregamos los ingredientes. Con la olla de barro, no. Pero con el sartén, sí se necesita utilizar aceite para no quemarlo. En el caso de la carne de pollo y la cecina, hay que partirlos en piezas pequeñas. Y los mezclamos bien con la salsa. Después de mezclar la salsa con los camarones, los pescaditos, los pescados, la carne de pollo, la cecina y los ejotes. Entonces, preparamos nuestros últimos ingredientes. Los huevos. Y en este caso, preparamos tortas y luego de hacerlas en pedazos pequeños. Las mezclamos con la salsa. Por eso, utilizamos el sartén que se utilizó para asar los ingredientes y mezclarlos con la salsa. Así agarramos agua y jabón para lavar un sartén extra. Y ya listo para empezar a envolver. Muchas personas se sorprenden cuando ven el tamaño de las hojas de mazhan. Se utilizan dos hojas para envolver los ingredientes. Utilizamos dos hojas de la mazorca para amarrar los patines. Una manera muy ecológica. Como tenemos muchos ingredientes, nos cuesta bastante tiempo para envolver una gran cantidad de patines. Para que podamos saber qué ingrediente lleva cada patín, usamos otros materiales para amarrar. Por ejemplo, las hojas de isote y de pacaya. En la piedra de morer, se quedan un poco de tomates y chiles moridos. En vez de lavar la piedra, los mezclamos con la masa para tortillas. Otra manera ecológica. Y también divertido ver tortillas de color diferente. En el desayuno de la mañana siguiente, disfrutamos los patines. En los días domingo, es común comer los patines en Santiago y otros municipios de Sololá. Muchos comerciantes de Santiago salen los domingos en la madrugada para vender sus patines en los municipios cercanos. Nuestro primer patín era el de los huevos. Luego, comimos los patines de pollo asado y de camarones. Los patines de pescaditos fueron amarrados con hojas de isote. Para envolver los patines y ganar los tamares y los paches, siempre se utilizan dos hojas para que no se riegue la salsa. Se siente la importancia de utilizar dos hojas cuando abrimos los patines. Y los patines de pescados mojarras y black bass con la tuza de mazorca. También disfrutamos los patines de ejotes y de la cecina. Los patines son un platillo delicioso y una razón por la que me gusta llegar a Santiago Atitulán.